Mira, 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 qué pedazo de pinta, no, no son patatas fritas, son algo aún mejor, se trata de berenjena, tienes que probarlo. Hola, tienes un recetón con muy pocos ingredientes, crujientito, y además, disfrutar de la verdura, pues quédate a ver el vídeo que hoy estás de enhorabuena. Y comenzamos con una berenjena. Lo que tienes que hacer es quitarle el tallo y retirarle la piel, puedes hacerlo con un cuchillo o también con un pelapatatas o pelapapas, eso lo dejo a tu elección personal. Una vez que le tengas la piel quitada, coge un recipiente amplio y coloca en él agua fría, más o menos dos tazas, y la misma cantidad de leche. Si está fría, mejor que mejor. Después, coge la berenjena y córtala en rodajas, que sean bastante estrechas, lo ideal, medio centímetro de grosor, una cosa así. Después de cortar las rodajas, pues lo que haces es sacar tiras, así también, de más o menos medio centímetro de grosor. De hecho, cuanto más fino lo cortes, más crujientitas te quedarán. Yo hago así rápidamente tiritas y luego, como son muy largas, las parto a la mitad para que tengan tamaño más o menos de una patata frita. Luego cojo todos esos, no lo sé cómo llamarlos, deditos o palitos de berenjena, y los coloco en este recipiente con la leche y el agua. Empujo un poquito hacia abajo para que quede todo en contacto con la humedad. Y gracias a esto, se le va a quitar a la berenjena todo el gusto amargo, así que media horita de nevera o refrigerador y la berenjena estará lista para trabajar. Así que, en internet el tiempo pasa volando y ya lo tengo. En un recipiente voy a poner abundante harina para rebozar. A esta mezcla le puedes añadir ajo en polvo y le va estupendamente. Pero eso ya lo dejo a tu gusto personal. Lo que está seguro es que hay que rebozarlas según las saques de la leche. Así estarán húmedas y se pegará rápido, rápido la harina. Y la operación será tan sencilla como esta. Coges y recudes un poco cada palito y los echas en la harina. Así, sin más. Luego simplemente tienes que moverlos por la harina. Importante, con las manos recién lavaditas. Escurres un poco el excedente de harina. Y a un plato puedes hacerlos así de uno en uno o a mogollón. Eso ya, ¿cómo te arregles mejor? La cuestión es que los pases con muy poco líquido. Y luego espurras, muevas o tires el excedente de harina. De hecho a mí me gusta después pasar por un recipiente así que haga como decolador. Y menear un poquito para que la capa de harina que quede pegada sea la justa y necesaria. Aquí tengo aceite bien caliente como ves. Si colocas un recipiente de madera en el centro ves que salen burbujas. Así que el caliente está perfecto para freír aquí toda esta maravilla. Al principio hacen muchas burbujitas. Pero a medida que va pasando el tiempo se van suavizando. Recuerda de vez en cuando darles vueltecita mientras se van friendo para que se hagan por todas partes. Utilizo una espumadera porque es ideal para darle vuelta y también después para escurrir un poco estas maravillas. Con la cantidad de una berenjena te da para trabajar más o menos tres o cuatro veces esta cantidad. Y luego aquí a un papel de cocina o absorbente que tenemos sobre un plato. Finalmente dale sabor con ajo en polvo y sal a tu gusto personal y tendrás esta maravilla que se come. Vamos, como pipas una detrás de otra. Una forma diferente de comer fritos y en vez de patata con una berenjena. Una idea fantástica que estoy seguro de que si la pruebas la vas a repetir un montón de veces. Y para los fans del airfryer sí, también se puede. Eso sí, te recomiendo que además de las patatas le rocíes con un poquito de aceite. Luego a 205 grados, unos ocho minutos. Y mira qué maravilla también, dos por uno. Aquí me pillas disfrutando de una patata frita crujiente. ¡Ay no! No son patatas fritas, aunque lo parecen. Son berenjenas. Como te digo aquí en los ingredientes, tienes las cantidades exactas para que lo puedas disfrutar siempre que te dé la gana. Espero que te haya gustado y que me cuentes aquí abajo en los comentarios que receta diferente haces con alguna verdurita. Seguro que entre todos cogemos un montón de ideas ricas. Y ya sabes que ideas ricas es lo que hago yo en este canal. Así que espero que les eches un cogito a los vídeos anteriores y cogerás cientos de ideas ricas. ¡Claro que sí! Si buscas recetas dulces, no pasa nada. También lo tenemos para su estagolosolandia, mi canal de recetas dulces. Espero que te encanten tanto como a mí esta maravilla.